Hola amigos y bienvenidos a su canal Cazador de Conciencia. El día de hoy venimos nuevamente a un lugar en el campo. Vengo con la familia, vengo con mi hijo. Pensé en hacer un video de las cosas que de manera natural podemos llegar a comer en una situación donde hubiese escasez, entre ellas los nopales. Este tipo de nopal, bueno, cuando están tiernitos es muy fácil cortarlos y comerlos. Acá es muy común que se coman en México. Podrán ver por aquí, hay una frutita. Nosotros acá les llamamos pitayas. Es bastante rica, es muy parecida a las tunas. Y bueno, tienen un poquito de aguates. Como habrán visto, esta ya se la comieron los pájaros. Vamos a ver si por aquí encontramos otra que esté en mejores condiciones. A ver si esta... También ya se la comieron los pájaros. Como verán, hay competencia. Bueno, dejen que encuentre por ahí alguna que esté buena. Yo ya me comí una, pero... Miren ustedes, por aquí se puede ver. Ya están comidas. En algún momento les subí un video de estas calabazas. Acá les dicen chompipas. Hay dos variedades, una es amarga y la otra sabe bastante bien. Por aquí arriba les va a salir el video. En la zona aquí de Veracruz es común verlas. Acá estamos con otra variedad. Parece un cactus normal, un nopal normal. Pero si se darán cuenta, tiene una forma como de cruz. Acá se les conoce como crucetas. Normalmente cortan un pedazo. Acá más o menos. Y toda la parte de arriba es más tierna. Y es lo que generalmente se comen. Por ahí veremos ahorita, miren por ejemplo acá. Se ve un corte. Nadie en algún momento la cortó para comérsela. Son muy comunes ver estos cortes debido a que la gente suele comérselos. Esos verdes que les mostré por ahí, están bastante buenos. Por ahí anda un pájaro acercándose aquí al lugar, buscando pitayas. Otra cosa que también, si tenemos una resortera, sería bastante fácil cazar aves. Como verán hay bastantes. Y suelen estar a una distancia bastante cercana. Ya que son animales que están acostumbrados a las personas. En una situación de supervivencia o de necesidad, podríamos llegar a comérselos. Otra fuente de proteínas, de energía, podría ser cultivos abandonados. Que ya no sean productivos. Por ejemplo, podría ser la caña de azúcar. La cual tiene bastantes azúcares. Y bueno, sería una fuente de energía bastante buena. Por ejemplo, este árbol. El cual es un árbol para dar sombra. Y si se darán cuenta, tiene tamarindos. Los cuales son muy buenos. Vamos a ver si hay por aquí alguno que esté ya bueno. Están algo verdes todavía. Pero este está bueno. Esto es la pulpa. Es ácido, pero sabe rico. Y bueno, los huesos no se comen. Bueno, ahorita va a ser nuestro modelo de prueba. Va a comer tamarindo. ¿Cómo se come? ¿Normal? Como los dulces de tamarindo, nada más que este es el árbol de los dulces. Y sin azúcar y sin chile. Ah, sí, pero está rico. Así es. Llévate unos para el camino. Ahorita vamos a llevarnos unos. ¿Qué alegas tú? ¿Qué alegas? Bueno, como les decía, las aves también son una buena fuente de proteínas. Y suelen estar a una distancia bastante accesible. A ver si por ahí se pueden ver. Vamos, casi. Bueno, ya tenemos un buen fuego. Yo ahí traigo una caña de pescar. Voy a ver ahorita si pescamos algo. Bueno, de mientras ya hicimos fuego. Vamos a ver qué podemos pescar o atrapar algunas lagartijas. En un viaje a Oaxaca que hicimos hace poquito, más precisamente a Huatulco, encontré un árbol de cuajes, jicaritas, como les decimos nosotros. Estoy en una zona aquí de Veracruz. Y hicimos nuestra labor. Trajimos unas. También ya traje por ahí semillas de bule o calabaza peregrina. Ya las estuve esparciendo a ver si se llegan a dar. Vamos a ver si por aquí voy a regar un poquito. Esto es de un árbol, las jicaras estas. Vamos a regar por acá a ver si pueden llegar a dar. Pueden ser vasitos, pueden ser semilleros o muchas cosas más. Pero bueno, un buen vasito nada más que hay que limpiarlas. Tengo por aquí otra para que las vean ustedes cómo son. Las vamos a partir y vamos a volver a regar las semillas a ver si acaso llegan a pegar de manera natural. Bueno, les muestro. Miren ahí, una como gallineta. Debe de estar como unos 40 metros de mí. Estaría incluso a tiro con una resrotera. Pero ahorita... Acá se va a encargar de asustarla. Voy a acercar a un lugar donde hace rato vi unos peces bastante grandecitos. A ver si tenemos suerte. De hecho, por ahí están. Son mojarras. A ver si tenemos la fortuna de atrapar alguna. Ahí están. Miren. No es que sea un super alimento, pero me costó muy poca energía. Y como verán, bueno, tenemos fuego. ¡Cas! Me estás jalando el hilo, güey. ¡Vente para acá! Y bueno, realmente es factible pescar. Estamos pescando con un pedacito de lombriz. Y lo que hay aquí generalmente son mojarras tilapias y uno que otro bagre. ¡Vente! Bueno, amigo Patricio, mira esta planta. Creo que es muy parecida a la que tú me habías dicho. Que es comestible. Ahí lo platicaremos luego. Bueno, ahorita Vale acaba de sacar su primer pez. ¿Ya habías pescado, Vale? No. ¿No? Nunca ni nada. También una mojarra. Muy bonita, por cierto. No tiene. A ver, miren nada más que bonitos colores. Y sigue ahí, amigo. Aquí está también pequeñita, pero bueno. Como les había yo dicho, no dejan de ser una fuente de proteína. ¡Esa! ¿Ya? Bueno, ahora le tocó a Itán. Y también ya sacó su mojarrita. Y también ya sacó su mojarrita. Esta es azul. Esta es azul. La otra era roja. Esta está un poquito más flaquita. ¿Ya lo pescaste? Pero bueno, nos estamos divirtiendo sacando mojarritas y como no nos las vamos a comer, las regresamos. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Sacar una mojarrita. A ver. Sí, paran la... Mira, fíjate. ¿Ya viste cómo paran el lomo? Ajá. Fíjate esto, lo paran. Ah, sí, sí. Y se te clava cuando la agarras, por eso la tienes que agarrar así. Vamos a regresarla porque no nos las vamos a comer. ¿La quieres regresar tú? Con tus manos limpias. Sí. No, espérame. ¿Cómo? Ya se fue. Ahora sí, están limpias. Ya se fue como tu mugre. Pues nada más, fue un pequeño paseíto que dimos Itán y yo y la familia de Ale y mi novia. Ya vieron ustedes que realmente a veces es cuestión nada más de ingeniárselas un poquito en muchas cosas. Ya hemos comido aquí coyoles, hay algunas plantas que podemos comer, etcétera, etcétera. Si les gustó el video déjenme su like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que vayamos subiendo. De igual manera en la parte de abajo mis enlaces Patreon y Paypal por si alguien quiera aportar. Me pueden ayudar también compartiendo mis videos en sus redes sociales. También les recuerdo mis redes sociales Cazador de Conciencia, Instagram y Facebook. En la parte de abajo también pueden dejarme comentarios, dudas, aclaraciones, sugerencias, cualquier cosa. Ya saben, en su momento les estaré contestando. Pues muchas gracias por todo. Recuerden, síganse preparando y estamos en contacto. Adiós. ¿Tú no te vas a despedir? Adiós. Estoy grabando. ¿Qué grabas? Voy a grabarlo en la despedida de mi video de un minuto. Adiós. Pues no le llegas, ¿cómo le vas a agarrar, güey? A ver, ¿sabes? Mira, no manches, está bueno y se quedó a la mitad. Ay, este igual está bueno. Ay, se partió. Bueno, ya me divertí, vamos a cortar tamarindo.